El Gobierno de Aragón no incluirá partidas concretas en sus presupuestos de 2011 destinadas a Tarazona y su comarca. Este miércoles los partidos del equipo de gobierno PSOE y PAR aprobaban las cuentas del año que viene desestimando cientos de enmiendas que habían presentado los grupos de la oposición. Entre esas enmiendas estaban varias que beneficiaban directamente a Tarazona y su comarca. Concretamente el Partido Popular pretendía que el presupuesto recogiera inversiones que favorezcan la creación de empleo en Tarazona y el Moncayo. Una enmienda solicitaba 300.000 euros para la firma de un convenio para la adquisición de suelo industrial así como 100.000 euros para una primera fase de adecuación del polígono. Igualmente solicitaba 600.000 euros para el centro de emprendedores que el Ayuntamiento de Tarazona pretende construir en la ciudad y 300.000 euros para ayudas destinadas a inversiones en productividad, mejora de la competitividad y reindustrialización de la comarca de Tarazona. El PP también había pedido incluir 300.000 euros para adecuar el antiguo hangar de Renfe como centro cultural. Para la primera fase de una residencia para mayores demandaba 23.000 euros dentro del Plan de Infraestructuras Sociales de la provincia de Zaragoza y para un plan especial de Tarazona y el Moncayo 100.000 euros. Para la Catedral de Tarazona los populares solicitaban incrementar la consignación prevista para su restauración hasta alcanzar los 2.500.000 euros y también pedía 125.000 euros más para condicionar como aparcamiento el solar de textil. Hay que decir que en el borrador de presupuestos para el 2011 de la comunidad autónoma no aparecía ninguna de las propuestas que se formularon y habrá que recordar que dentro de la mesa por el empleo que se construyó, que se creó en la ciudad de Tarazona participaban también representantes de la comunidad autónoma, en concreto de la propia Consejería de Economía. Chunta Aragonesista presentó varias enmiendas en la misma línea que favorecían la inversión en Tarazona. Al igual que el PP solicitaba 125.000 euros para un aparcamiento en la textil, 200.000 euros para abrir un centro de estudios de flora y fauna del Moncayo en Agramonte y otros 500.000 euros en concepto de ayudas específicas para la revitalización industrial de Tarazona y el Moncayo. Por último, Chunta pedía 60.000 euros para el estudio de conexión autonómica entre Tarazona y Vera de Moncayo y otros 60.000 euros para estudiar también la conexión autonómica entre Tarazona, Birlas, Malón y el límite con Navarra. Tanto PSOE como PAR votaron en contra de todas las enmiendas presentadas para Tarazona por PP y CHA, incluida la exalcaldesa Ana Cristina Vera. La diputada socialista levantó la mano y rechazó todas estas iniciativas que perseguían incrementar las partidas previstas en el presupuesto Paragón para 2011. Que este ayuntamiento en su día aprobó también con el voto de la portavoz del Partido Socialista por unanimidad de todos los grupos una propuesta de plan de desarrollo económico para nuestra ciudad. Esa propuesta se presentó a través de una iniciativa parlamentaria y se debatió en las Cortes. Tenía como finalidad hacer un plan de inversión para reactivar económicamente nuestra ciudad, nuestro entorno, que se aproximaba a 9 millones de euros a repartir en tres años. Esta iniciativa fue defendida por parte del Partido Socialista por la propia portavoz del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Cristina Vera. Y el resultado fue que no deberían ser 9 millones, sino lo que hiciese falta. Hoy ya sabemos qué significaba eso de lo que hiciese falta. Lo que hizo es que no debería ser un plan de inversión para el Ayuntamiento de Tarazona. Se da la paradoja de que muchas de las actuaciones que pedían PP y Chunta, vía enmiendas, fueron reclamadas desde el Ayuntamiento de Tarazona con el apoyo del PSOE. Es decir, que la exalcaldesa votó una cosa en el consistorio y otra esta semana en las Cortes de Aragón. Qué poca legitimidad tiene quien aquí exige una cosa y después en otra institución hace lo contrario. Y esto tiene nombres y apellidos. Se llama Ana Cristina Vera. Y no es criticar por criticar. Es que no se puede estar aplaudiendo una estrategia que tiene como finalidad poner en evidencia al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarazona para uno salvar su sillón. Así no se hace política ni todo vale en política. No es la primera vez que esa actuación se lleva a cabo por parte de la portavoz socialista. Y le debería hacer meditar si ese es el camino correcto que interesa al interés general de todos los ciudadanos. Pero es más, me atrevería decir que debería reflexionar si merece la pena mantener esa actitud y querer afrontar después un proceso electoral. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y en cualquier caso, cuando hay que defender el interés general de los turizoneses, se hace aquí y allá. No se hace a medias tintas que es lo que ha hecho la portavoz del PSOE.